Hola a todos, hoy vamos a hacer un pudin con croissant, un pudin muy rico os dejaré los ingredientes en la descripción para empezar separaremos 250 mililitros de leche para echar los polvos y calentaremos el resto en los 250 mililitros añadiremos los dos sobres de flam y los removeremos y reservaremos removemos bien que no deje grumos calentamos la leche y antes de que empiece a hervir añadiremos 6 cucharadas de azúcar y una cucharada de vainilla linda esto es opcional, si no queréis los sobres ya son de vainilla añadimos la vainilla y removemos removemos bien añadimos las 6 cucharadas de azúcar y también removemos bien que se nos mezcle bien y se deshaga el azúcar preparamos el molde y le añadimos el caramelo líquido en el fondo con esto ya es suficiente cogemos los croissants uno a uno y lo picaremos en trozos grandes en el fondo uno una vez comienza a hervir la leche añadiremos el reservado que teníamos con los polvos y removeremos poco a poco y bajaremos el fuego a fuego suave removeremos sin parar hasta conseguir la consistencia que queramos poco a poco se irá mezclando todo bien y espesando cuando esté esta es la consistencia que tiene que coger una crema espesita sacamos del fuego y esperamos en el molde que ya teníamos un croissant a trocitos iremos añadiendo el líquido cuando lo cubramos añadiremos otro croissant también destrozado y terminaremos de cubrir con el resto hasta cubrir hasta el final y nos te quedará una cosa así con el sobrante si os sobrará podéis hacer como yo un par de flanes con un poquito de caramelo en el fondo y esta hora ya listo así con dos flanes lo cogeremos y lo meteremos en la nevera y lo dejaremos un mínimo de 3-4 horas una vez pasadas esas 4 horas o 3 ya podremos sacarlo en molde y disfrutar de él por porciones y lo podéis acompañar como queráis con nata, con más caramelo que espero que os haya gustado la receta fácil la receta fácil fácil que podéis hacer con pocas cositas pero ya tengo que ver con su cámara no se puede hacer con estos x-4 y lo haríamos antes también lo hemos visto en los 3-4 horas y lo vamos a hacer con más caramelo simplemente lo haremos en el caso ya con el próximo x-4 y lo vamos a hacer con pocas